liturgia de las horas oración de la tarde vísperas jueves de la segunda semana de pasco segunda semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es la pascua real no ya la sombra la verdadera pascua del señor la sangre del pasado es sólo un signo la mera imagen de la gran unción en verdad tú jesús nos protegiste con tus sangrientas manos paternales envolviendo en tus alas nuestras almas la verdadera alianza tú sellaste y en tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con tu padre eterno y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo o gozo universal dios se hizo hombre para unir a los hombres con su dios se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción cristo rey eterno te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia que protejas y ayudes a tu pueblo y que venzas con él a las tinieblas amén salmo 71 primera parte antífona cristo está constituido por dios juez de vivos y muertos aleluya dios mío confía tu juicio al rey tu justicia al hijo de reyes para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud que los montes traigan paz y los collados justicia que él defienda a los humildes del pueblo socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador que dure tanto como el sol como la luna de edad en edad que baje como lluvia sobre el césped como llovizna que empapa la tierra que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna que domine de mar a mar del gran río al confín de la tierra que en su presencia se inclinen sus rivales que sus enemigos muerdan el polvo que los reyes de tarsis y de las islas le paguen tributo que los reyes de saba y de arabia le ofrezcan sus dones que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos los sirvan gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo está constituido por dios juez de vivos y muertos aleluya salmo 71 segunda parte antífona él será la bendición de todos los pueblos aleluya él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres él rescatará sus vidas de la violencia su sangre será preciosa a sus ojos que viva y que le traigan el oro de saba él intercederá por el pobre y lo bendecirá que haya trigo abundante en los campos y onde en lo alto de los montes den fruto como el líbano y broten las espigas como hierba del campo que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra bendito sea el señor dios de israel el único que hace maravillas bendito por siempre su nombre glorioso que su gloria llene la tierra amén amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él será la bendición de todos los pueblos aleluya cántico de apocalipsis capítulo 11 antífona ayer como hoy jesucristo es el mismo y lo será siempre aleluya gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche ellos lo vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ayer como hoy jesucristo es el mismo y lo será siempre aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 3 cristo murió por los pecados una vez para siempre el inocente por los culpables para conducirlos a dios como era hombre lo mataron pero como poseía el espíritu fue devuelto a la vida lo que actualmente los salva no consiste en limpiar una suciedad corporal sino en impetrar de dios una conciencia pura por la resurrección de jesucristo que llegó al cielo se le sometieron ángeles autoridades y poderes y está a la derecha de dios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífono el que tiene fe en el hijo tiene la vida eterna aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que tiene fe en el hijo tiene la vida eterna aleluya alabemos y glorifiquemos a cristo a quien dios padre constituyó fundamento de nuestra esperanza y primicia de la humanidad resucitada y aclamemos los suplicantes rey de la gloria escúchanos señor jesús tú que por tu propia sangre y por tu resurrección penetraste en el santuario de dios llévanos contigo al reino del padre rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección robusteciste la fe de tus discípulos y los enviaste a anunciar el evangelio al mundo haz que los obispos y presbíteros sean fieles heraldos de tu evangelio rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección eres nuestra reconciliación y nuestra paz haz que todos los bautizados vivan en la unidad de una sola fe y de un solo amor rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección diste la salud al tuyido del templo mira con bondad a los enfermos y manifiesta en ellos tu gloria rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección fuiste constituido primogénito de los muertos que resucitan haz que los difuntos que en ti creyeran y esperaron participen de tu gloria rey de la gloria escúchanos terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos señor que los dones recibidos en esta pascua den fruto abundante en toda nuestra vida por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén adiós Gracias por ver el video.